Esta noche compartiendo la descarga, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Bueno, ahora en este momento voy a hacer un tema bailable que tanto la gente me estaba pidiendo Tengo Pega Pega, se llama el tema con los bailarines, dos bailarines preciosos que tengo y las muchachas del ballet de la televisión. Tengo Pega Pega. Tengo Pega Pega. Pues adelante Vania en la descarga, ya la conocen un poquito más, en solo un minuto, adelante. Tengo Pega Pega. Tengo dos cosas nuevas. Con Chaca Chaca y Pega Pega. Saben que no te va a mí o tienes Chucu Chucu. Tienes Chaca Chaca. Tienes Pega Pega. Hace años estoy pegada en la preferencia tuya, aunque mi consentimiento no es pedir tu reconocimiento. Con toda espontaneidad, llega tu recibimiento. El aplauso, el aplauso que me das, sale de ti muy adentro. Reciben de mí todo sentimiento cuando escuchas mi cantar, lo mismo una balada bombonero, que si después quieres bailar. Tú sabes que los demás míos tienen Chucu Chucu Chucu. Tienes Chucu 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 Chuc Voy a seguir cantando pa' mi gente Esa es mi razón de ser Eso es lo que se lo merece Oye, yo voy a seguir cantando Mira, yo voy a seguir gozando El que quiera que me siga a mí O si no, vaya bajando Voy a seguir cantando pa' mi gente Esa es mi razón de ser Eso es lo que se lo merece ¿Qué hago con la guitarra y la melodía? Tú me pones la letra y yo la melodía Voy a seguir cantando pa' mi gente Porque cantar pa' ellos es la vida mía ¡La mía! Voy a seguir cantando pa' mi gente Esa es mi razón de ser Eso es lo que se lo merece Va cantando y preparando Para olvidar la pena Soy nacido re mi pastor Y también pa' hacer la escuela ¿Qué más tú quieres, morena? Porque yo tengo chupu chupu Y tengo chaca chaca Y te repito que también pa' hacer la escuela Tú sabes que no te va a frío Tienes chupu chupu Tienes chaca chaca Tienes pega pega Soy hija de yema ya Y escucho a los exquisitos También bailo pa' 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 Así que coge el caminito derechito papito Tú sabes que no te va a frío, quién es tú, quién es chaca, chaca, quién es pea, pea Ay, yo no sé lo que te ha pasado, que de repente te has enganchao Si a ti te gusta como canto yo, si a ti te gusta mi tumbao Ay, cómo te gusta mucho a tú Y dale mambo, quién es chaca, 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 quién es pea, pea Y lo repito, quién es chaca, chaca, ay, qué chaca, chaca, quién es pea, pea Ay, quién es pea, pea Muchacho, quién es chaca, chaca, qué es que yo soy Quién es pea, pea, qué es que yo soy Es que yo soy como el cine blanco, que si no canta se muere Quién es chaca, chaca, quién es pea, pea Y él te canto pa' mi pueblo, que es el que me sigue a mí Chaca, chaca, quién es pea, pea Porque yo tengo chucu, chucu, tengo chaca, chaca, tengo pea, pea Y estoy en la mugada, estoy en la pelea Pelea pa' ti Porque yo tengo chucu, chucu, tengo chaca, chaca, tengo pea, pea Estoy en la mugada, camina, voy a la pelea Guapé y no recoja, cabrón, voy a la pelea Canta bonito Estoy en la mugada, voy a la pelea Te lo digo yo, María Boje, muchacho